Hace relativamente poco se descubrió que en la Cámara de Diputados, no sé qué temas estaba debatiendo, ah, ya sé, lo de las etiquetas, y estaba sentado en una curul un coyote de estos, llamado lobista, ¿cómo le llaman?, cabildero, cabildero, sentado ahí, ¿sí?, haciendo trabajo para que no se aprobara lo del etiquetado? Eso aquí no se permite, eso ya se terminó. Entonces, sobre la labor que hace el sector salud de México y que es ejemplo a nivel mundial, ¿podrían ustedes hablar, cualquiera? Sí, con su permiso, señor presidente. Efectivamente, en este sexenio la salud mental se ha caracterizado desde el primer día en su trabajo preventivo y ligado a las comunidades. No hay otra forma de tener la cercanía y no estar con las comunidades. Yo le pediría al doctor Quijada, el que es el encargado de la salud mental del país, después de una serie de reestructuraciones que son mundiales, que son importantes, como lo primero, el respeto al ser humano y no considerar al individuo con un problema mental, con una adicción, como un individuo que debe estar encerrado. Hoy los hospitales psiquiátricos en todo el mundo tienen una tendencia prácticamente en la mitad de ellos, ya no hay hospitales psiquiátricos y en nuestro país tenemos algunos, pero son los que se requieren por problemas crónicos. La salud mental en esa cercanía requirió pasar, bueno, tuvo 12 episodios muy importantes. Uno, su inicio, que fue precisamente luchar contra acciones que en otro tiempo fueron saludables, fueron adecuadas, pero que ahora requerían por un cambio de vida y después de abandonar la mala administración o la clásica administración, corrijo, de maestros de la psiquiatría para tomar un nuevo camino. Y el otro fue la pandemia. Y ustedes ven cómo uno de cada tres artículos en la actualidad sobre la salud mental citan a la pandemia, el COVID largo y una serie de cosas. Y el segundo aspecto muy importante, y disculpen que me esté alargando, es el de las adicciones. México también es ejemplo del manejo preventivo de las adicciones. Lo acaba de decir la secretaria Alicia Bárcena y estuvimos presentes en la última reunión trilateral para precisamente ir avanzando en esto. Y en la Secretaría de Relación de la Secretaría de Educación Pública se ha implementado esa campaña que en lo personal lo tuve que presentar, tuve esa oportunidad y sorprendió al representante que en aquel entonces era directo del presidente de Estados Unidos, Biden. En este camino, que ya ubica a las adicciones dentro de la salud mental, termina en unas semanas con la encuesta. La encuesta se ha solicitado, el señor presidente ha estado atento a ello. Hace unas semanas, el principio de enero, se había cubierto la mitad de la población a estudiar, porque es un estudio de casa por casa, pero con un protocolo epidemiológico exacto. No nada más de ver a quiénes, sino a los que les corresponde. Si están en la montaña o están en las ciudades, se integra mucha información. Y esa encuesta termina y será un indicador más de la salud mental, que sí requiere estar unido a las adicciones. Las adicciones más importantes que todos conocemos son el alcohol, el tabaquismo, donde ha habido una expresión muy importante del control y desde luego ahora con los usos todavía más sofisticados que oímos de los vapeadores. En ese camino, en dos semanas, y propondría que estuviera ya las bases claras de la encuesta, la encuesta de salud mental y adicciones, vamos a tener aquí una presentación, si están de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, doctor Alcocer.